¿Qué tal, queridos amigos? Primero, quiero referirme a lo absurdo de ciertas encuestas, de las que patrocina el presidente, y de algunas incluso que son manejadas por los adversarios del presidente, o por los periódicos que dicen que son adversarios del presidente, en los que se sostiene que tiene un nivel de aprobación del 60% de los mexicanos. Esto es un poco absurdo, quizá riñe con la inteligencia colectiva, porque calculando a los que están empadronados nada más, a la lista nominal del Instituto Nacional Electoral, contando que son 91.075.000 y un poquito más, resulta que, si hablamos del 60% de estos 91 millones, estaremos hablando de 54.6 millones de mexicanos, 54.600.000 que aprueban la administración de López Obrador. Esto significaría que, en lugar de reducir su potencial popular, lo ha aumentado casi al doble, o va para el doble, porque si obtuvo 30 millones de votos en 2018, y ahora se le adjudica que tiene el 60% de la aprobación ciudadana, pues entonces estamos hablando de que lo aprueban 54.600.000. Y esto resulta sencillamente falso, fantástico, fuera de la realidad. Porque lo que se observa es que de los 30 millones que votaron en 2018 por el presidente López Obrador, por el entonces candidato, muchos de ellos se sienten decepcionados y le han dado la espalda. No al revés, no han aumentado los simpatizantes de Andrés, no, no, no. Esto que quede muy claro, porque además lo percibo en todos los viajes que he podido dar en los últimos años, en los últimos meses. No hay tal. Y esto sería interesantísimo, porque en las encuentras se refleja como que hubiera un aumento tremendo en la simpatía de Andrés Manuel cuando solo se escuchan críticas y voces y hasta ofensas en contra suya. Ahí es donde comienza la duda. Por eso, cuando un presidente es tan vulnerable que solo parece estar interesado en su propia sucesión, en lo que va a pasar si se le revoca el mandato el 27 de marzo, o bien si llega, si la ciencia y el creador lo permiten al 2024, revalidado su mandato en marzo, tendríamos entonces que pensar que por eso está adelantando las jugarretas de las famosas corcholatas, siendo él el destapador. Pero, ¿qué creen? En los últimos días se han abierto ya los momios. Y hay algunos que figuran muy alto y otros que se mencionan con frecuencia muy abajo. No sé a quién se le ocurrió la idea de meter al hijo de Miguel de la Madrid, Enriquito, en la contienda presidencial. Esto me suena tan absurdo y abyecto como si quisiéramos regresar a los tiempos remotos en los que los caciques se imponían a sus herederos. Pero esto quizás suceda en los Estados Unidos, en donde tienen otro concepto de la política. Aquí en México, los clanes familiares no funcionan, se les llama nepotismo. Y esto es lo que ha quedado muy claro en la vida nacional. Pero, fuera de esta circunstancia que más bien parece un desliz periodístico, lo cierto es que en el grupo de Morena, el partido del presidente, ya está claramente dividida la acción. La acción hacia el 2024. Lo dijo Ricardo Monreal el día de ayer. Lo dijo con claridad meridiana. El presidente de la república ya tiene una candidata, una preferida, que es Claudia Chemo. Ya no hay duda acerca de esta preferencia. Entre otras cosas, porque ahí se dice que el hijo menor de Claudia Chemo tiene sangre de Luz López, por Andy, el hijo del presidente López Obrador. Es decir, sería López Obrador el abuelo del hijo menor de la Chemo. Esto es la parte personal que seguramente considerarán que es meternos en la vida privada, pero no lo es cuando se tiene consecuencias en la vida pública una situación de esta naturaleza. Y entonces Ricardo Monreal dijo que él no dejará de aspirar a la candidatura de Morena. Pero es más, habló de una mancuerna, y lo dijo en un programa de Latinos, entre Marcelo Ebrard y el propio señor Monreal. M&M, como decía el conductor del noticiario. M&M, Marcelo y Monreal, haciendo mancuerna para tratar de forcejear con el presidente y hacerle ver que Claudia Chemo no sería la candidata ideal y que debería haber un proceso democrático dentro al interior de Morena antes de que suceda pues antes de que suceda una catástrofe. Esto es lo que nos dio a entender Ricardo Monreal. Pero ahí suelto anda el bravucón de la Cámara de Diputados que está feliz por haberse reelecto. Pero feliz. Y entonces despogó toda su ira, toda su actitud frenética, siempre a gritos para imponer con su voz lo que él cree que es la realidad, aunque haya enormes contradicciones. Por ejemplo, no se paró en la puerta del Palacio Nacional el primero de septiembre para querer entrar a la fuerza como hizo durante el sexto informe del presidente Enrique Peña Nieto, en donde sí quiso entrar y no lo dejaron y entonces increpó a sus compañeros de partido Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres que estaban representando respectivamente a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados y los injurió por haberse prestado a ese acto traicionando sus principios. No, ahora el señor habla con mucho respeto y le habla al presidente de compañero presidente igual que como llamaba a su marido Luis Echeverría. Esto ya lo dije ayer. Pero lo interesante es que Fernández Noroña va a buscar la candidatura pero no de Morena del Partido del Trabajo o del PT, partido tonto. Es como quiera uno interpretarlo, ¿no? Y van a querer lanzar a Gerardo Fernández Noroña y esto le restaría según parece alguna fuerza a Morena porque perdería a un aliado que ha sido pues muy trabajador en cuanto a cómo considerar el panorama y la perspectiva de las curules y los escaños en el Congreso de la Unión. siempre los aliados sirven para lograr esas mayorías absolutas que Morena solo no hubiera podido integrar incluso por el reparto que por ley debe hacerse. Entonces los aliados son muy útiles pero si se trata de candidaturas presidenciales ahí es donde comienza la confusión. El caso es que hay una pelea entre Claudia Sheinbaum las dos M Monreal y Marcelo y Gerardo Fernández Noroña en el margen. Y lo extraño de todo esto es que mientras existen estas tremendas diferencias al interior de Morena que pueden colapsar nadie se preocupa en la oposición ni en el PRI ni en el PAN ni en el PRD por encontrar a un líder a fin que sea capaz de abanderar la causa de una nueva alianza para evitar que Morena se prolonga en el poder. En el caso repito de que los mexicanos perdamos la oportunidad el 27 de marzo de votar a favor de la revocación de mandato de un presidente que ha resultado absolutamente atroz para los intereses nacionales. El no votar por la revocación de mandato y pretender que va a tener tres años más para dar cuenta de lo que se supone debe haber hecho y luego enfrentar las consecuencias es un absurdo y una traición a los ideales. ¿Por qué? Porque si durante tres años hemos cuestionado al señor López Obrador lo correcto lo justo lo que no es absurdo es hacer todo lo posible para que ya no siga gobernando. Y él mismo abrió la puertecita y por eso anda tan sorprendido y tan asustado y ya no sabe qué ordenarle al Senado a su bancada con dos pilares ahí Ricardo Monreal por un lado jefe de la bancada y por otro lado Olga Sánchez Correo presidente de la mesa directiva del Senado pero también de Morena quienes están ahora achiéndose bolas con el asunto de las leyes transitorias de la revocación de mandato y sobre todo en algo fundamental cómo vamos a formular la pregunta para que sea lo más poco clara así como la de la consulta de los expresidentes que podamos entender lo menos claro posible no lo más claro porque lo más claro sería sencillamente preguntar ¿quiere usted que López Obrador siga en el gobierno? ¿Sí o no? Simple lo entiende cualquiera hasta un niño de preprimaria hasta de los de kinder sin embargo están haciendo una serie de conjuras para ver que la pregunta sea lo suficientemente de alcurnia para enredar en ellos en estas preguntas enredarla a toda la opinión pública sobre todo a los que apenas saben leer y escribir pero que forman parte del conglomerado nacional a eso se les quiere enredar para que se confundan tanto que voten por lo contrario de lo que quieren así se las gasta esta cuarta transformación pero lo lo dicho volvemos a lo mismo quien es el líder de oposición que va a sacar la cara porque no vemos claro ya dije yo que en el PRI pues hay dos figuras ahí que pueden responderle a su partido pero quien sabe si se han aceptado por los otros que son los gobernadores de Hidalgo Omar Fallat que por cierto está hospitalizado y de Coahuila Miguel Riquelme que durante todo este tiempo ha sido un alfil de los Moreira de los cacicazgos de los Moreira como Monreal hablando de Morena es el gran cacique de Zacatecas porque tiene a su hermano David como gobernador electo de Zacatecas muy claro y a su hermano Saúl como reelecto alcalde de Fresnillo o sea que si hablamos de nepotismo pues yo creo que Monreal gana en este momento pero y el PAN a quien va a presentar Ricardo Anaya que está enfrentado a un absurdo proceso judicial Margarita Zavala que sería tanto como reelegir a Juan Felipe Calderón el hombre que militarizó México no creo que sea factible me gustaría una mujer como candidata pero Maru Campos de Chihuahua Tere Jiménez de Aguascalientes aunque Tere Jiménez pues apenas sería gobernadora si es que gana la elección el próximo año que yo creo que lo hará y pues sería ahí apuntarse a ver qué pasa y por el lado del PRD pues solamente le apostaría yo a Silvano Aureoles y es claro que el movimiento ciudadano impondrá a Enrique Alfaro como su candidato y esperará Samuel García a competir en el 2030 si sale bien librado del tremendo desafío que es gobernar uno de los estados más industriales más importantes del país como es Nuevo León esto es importantísimo que se sepa México México está en este momento en una situación tal que si se está adelantando la asociación presidencial y los humos de la institución presidencial es por el simple y sencillo hecho de que ya el señor López Obrador se siente lo suficientemente vulnerable como para poder descorchar todas las botellas que pueda ya hasta mencionó a Esteban Moctezuma a Rocío Nale a Tatiana Crutier como si de verdad tuvieran todos ellos capacidad de liderazgo pero insisto lo peor que nos puede pasar es que solo resulte más grave que Morena el hecho de que no haya liderazgos en la oposición por favor opositores despierten que es su hora lo siento no me van a callar y lo digo hoy y siempre con cero cabardía